Estas son las 5 del día de hoy, 3 de septiembre de 2024. 1. Con el objetivo de avanzar en la estrategia Oaxaca de Juárez-Ciudad Esponja, nuestro gobierno municipal se encuentra trabajando en la construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en la Agencia Municipal de San Martín, Mexicapa. Esto contribuye a un uso más eficiente, sostenible y responsable del agua. 2. Continuamos fomentando la actividad física para el bienestar de la ciudadanía. Por ello, el Instituto Municipal del Deporte se encargó de rehabilitar espacios públicos en diversas colonias, así como también crear una cancha multifuncional en la colonia La Joya para el disfrute de todas y todos. 3. En un trabajo conjunto, la Secretaría de Servicios Municipales con vecinos y vecinas realizaron diversas actividades para evitar la proliferación del dengue, como la descacharización, volteo de floreros y llenado de floreros con arena húmeda en el Panteón de Xochimilco. 4. Las Jornadas Médicas Quijotes 2024 son un éxito y el ejemplo de una ciudad educadora, ya que han beneficiado a cientos de personas con especialistas de primera y servicios de calidad gratuitos. 5. Continuamos con el compromiso de mantener nuestras calles y avenidas en óptimas condiciones, por lo que nuestras cuadrillas de bacheo estarán realizando obras en Avenida Universidad, Calzada Valerio Trujano y Belisario Domínguez. Estas fueron las 5 del día. Nos vemos en la próxima.